Nuevamente en la fiesta del poncho, porque ya estuvimos ya hace dos años también, les quiero comentar, la finca se encuentra en Santa María, provincia de Catamarca, se llama Finca Láctea del Pichanal, en donde ofrecemos productos todo a base de leche de cabra y también, otra de las novedades, tenemos a base de leche de burra, que, compañeros de acuerdo a comentar, son temas de cosméticos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que es el dulce de leche de cabra, obviamente tiene la base de leche de cabra, también con canela, se deja estacionar aproximadamente unos dos o tres meses después para su consumo. Tenemos también nuevas novedades como ser el licor de leche de cabra, así también el licor de dulce de leche de cabra, tienen un 20% de alcohol. Después tenemos la caña con ruda, esta es una caña con ruda dulce, son frutales, tiene la ruda, más allá de eso tiene membrillo, tiene durazno, que le da ese sabor dulce. También ofrecemos lo que es caña con ruda seca, que es un poquito más fuerte. Estos dos licores tienen un 24% de alcohol. Y después tenemos también un fernet que se llama Alignanin, que es una receta genovesa que viene desde el siglo XIX, es de Italia. Ganó varios premios competiendo con otras marcas de renombre. Todo, la materia prima, todo se cosecha en lo que es la finca, ¿sí? Y después, esto se elabora en Santa Fe. Todos son los productos, vuelve a la filial Santa María, después para todo lo que es la venta, ¿no? Estamos para todo lo que es el norte argentino y más de 10 provincias. La importancia de lo natural, ¿no? Que es todo elaborado, todo casero, los productos naturales, con la importancia que eso conlleva. Claro, obviamente, sí. La verdad que en el tambo, bueno, le comento un poquito más, en el tambo tenemos la cría de las cabras, está todo aprobado, digamos, para el ordeño. Y todo, todo a base natural. Por ejemplo, el Fernet tiene una base de 50 hierbas, que todo, todo se produce ahí, ¿no? Porque la finca es bastante grande. Así que todo, todo lo que es materia prima se produce ahí. A todo, al 100% natural. Trabajo en conjunto con el Ministerio de Incusión y Desarrollo también, ¿no? Claro, sí, sí. Estamos trabajando. La gente, ¿cuál es la impresión que se están llevando los productos, que están adquiriendo en esta fiesta del poncho? Sí, hay mucha gente que no está conociendo recién nuestros productos. Hay mucha gente que no tenía idea, digamos, que se podía elaborar este tipo de licores, por ejemplo, el dulce de leche. Además, también, en esta oportunidad, los quesos no trajimos, pero también la finca elabora quesos de cabra de seis variedades diferentes, ¿no? Eso, en esta oportunidad, no podemos traerlo. También, la leche de burra, se quiere comentar también. La leche de burra también se lo hace lo que es la finca. Es como, es para remedio, ¿no? Mucha gente, muchísima gente vino a preguntarme porque tiene propiedades para curativas en cuanto a las que son aficiones respiratorias, enmonía, neumonía. Viene de hace bastantes años ya, digamos, que la gente ya del campo ya utilizaba, digamos, la leche de burra para remedios, para infecciones respiratorias. Nosotros la estamos fabricando, digamos, y lanzándola al mercado. Gracias. 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 Gracias.